Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Y bueno, una semana más con la inflación y los niveles de actividad de la economía argentina en el centro de la escena. La inflación, bueno, básicamente porque continúa el Banco Central tomando medidas que apuntan justamente a colocar la suba de los precios en la Argentina dentro del rango que el propio Banco Central había establecido ya hace algunos meses, en la zona del 12 al 17%. Y como seguramente usted sabe, ya a esta altura, bueno, los primeros meses del año han sido especialmente complicados en materia inflacionaria, particularmente el periodo que arranca en febrero y que seguramente se va a extender hasta el cierre del mes de abril que estamos transcurriendo. Bueno, meses complicados básicamente por lo que ha sido un incremento de precios asociado a la suba de precios regulados como las tarifas de servicios públicos. Esto realmente ha impactado, pero también esto ha tenido algunos efectos de suba de precios de segunda rueda, como habitualmente se lo llama, en el sentido de que esa suba de tarifas ha generado, bueno, subas de precios adicionales que han impactado en los índices de inflación. Por esto, bueno, el Banco Central, le reitero, está tomando medidas importantes y ha llevado en estos días, ahí le mostramos rápidamente un número que después vamos a profundizar en el cierre del programa, bueno, ha profundizado la suba de tasas de interés. La semana pasada, el Banco Central había establecido una tasa de 24-25% para las letras del Banco Central en la licitación mensual al plazo de 28 días y, bueno, esta semana, ahora haciendo operaciones en el mercado secundario, como se llama en la bolsa, esto es, vendiendo títulos para retirar pesos, ha elevado incluso más esa tasa para colocarla en niveles del 24-75% anual. Como usted ve, bueno, el Banco Central, digamos, como que no cede justamente en el uso de las herramientas de política monetaria que tiene a su disposición para tratar de conseguir llegar a esa meta inflacionaria del 17% como techo, que realmente se ha complicado en virtud de los últimos datos que se han conocido de inflación, pero que el propio presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ha defendido rajatabla en la presentación del último informe de política monetaria trimestral. Esto fue en los últimos días, bueno, Sturzenegger dijo que hay posibilidades, que el Banco Central tiene las herramientas para finalmente cumplir con ese objetivo. Y el otro gran tema, le decía, es la actividad económica, ¿no? En estos días, bueno, se han conocido muchos datos oficiales, particularmente no le damos mucha importancia al dato de febrero que dio a conocer el INDEC para la actividad económica en términos generales. Ahí, bueno, usted probablemente lo haya visto en los diarios, la actividad económica cayó más del 2% y muchos medios incluso titularon que fue la peor caída de la actividad en términos generales desde que Macri es presidente. Y digo, no le damos mucha importancia a esto porque la realidad es que ese es un dato que ya de alguna manera los economistas tenían anticipado, porque durante febrero, bueno, fue la etapa más difícil de lo que tuvo que ver con precios transparentes, ¿no? Ese programa que apuntó a sincerar la tasa de interés que se cobra por las ventas en cuotas con tarjeta de crédito en nuestra economía. Eso impactó mucho sobre el consumo en ese mes, donde hubo mucha confusión. Y bueno, eso sumado a algunas paradas técnicas de algunas industrias, bueno, ya de alguna manera se preveía que el dato iba a ser malo. Incluso se preveía por algunos indicadores, que a esto voy particularmente, que los economistas siguen muy de cerca y que anticipan los datos que da a conocer el INDEC, como el indicador general de nivel de actividad que elabora la consultora de Orlando Ferrer, es un ex secretario de política económica del gobierno hace aproximadamente 30 años, bueno, que adelanta un poco justamente la información que da a conocer el INDEC. Por eso ya se sabía que febrero iba a ser malo, como también se sabe, que este es un dato que hay que tener en cuenta, que marzo va a ser muy bueno. En este sentido, bueno, el INDEC de general de actividad de Orlando Ferrer lo que marca es que es la primera variación interanual, la de marzo, que va a dar positiva y probablemente superior al 1%, con lo cual, bueno, desde el punto de vista del análisis económico, en general todos los analistas están viendo que la economía, si bien con zigzags, bueno, está en camino de clara recuperación para este año 2017. De hecho, no hay economistas que proyecten que la actividad pueda caer este año, sino que las diferencias se plantean básicamente en términos del alcance o de la intensidad de la recuperación, que algunos estiman el 2% y otros suben hasta el 3 o 3,5% en el año. Pero bueno, vamos a ir compartiendo otros datos que tienen que ver con la actividad económica a lo largo del programa, se conocieron, bueno, datos, informes del INDEC que tienen que ver con la actividad de la construcción, de la industria. Tenemos datos muy interesantes vinculados con el mercado inmobiliario en Mar del Plata, que realmente está muy firme, como decíamos ya en las últimas emisiones, le diría desde agosto del año pasado, ¿no? Cuando, bueno, arrancó el blanqueo de capitales, ahí hubo un primer impulso y ahora lo interesante es que con los créditos para la compra de la vivienda, realmente las estadísticas están dando, bueno, saldos realmente interesantes. Pero abrimos el programa hablando de uno de los sectores que seguramente está más dinámico en nuestra economía. Hablamos del sector agropecuario, ya en las últimas semanas nos hemos ocupado de este tema, bueno, en algún momento hablamos de la actividad agrícola que claramente anda bien, apunta a una cosecha récord este año. Hablamos la última semana de la actividad de la lechería, ¿no? Realmente complicada, con algunas señales de recuperación, pero la más complicada probablemente dentro del rubro. Hoy hablamos de ganadería, ¿por qué? Porque se está hablando de recuperación del stock ganadero a partir de lo que es el cambio de modelo, ¿no? En los últimos 18 o 20 meses, recuperación del stock ganadero, incremento de las exportaciones que se nota en el primer trimestre de este año. Así que en la semana conversamos con Eduardo Freije, que es el presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita, que nos cuenta qué está pasando con el stock ganadero, con las exportaciones en esta zona de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en el partido Mar Chiquita estamos recuperando, no llegamos todavía a recuperar el stock que había llegado a ser cumbre, digamos, en el 2007. Las políticas equivocadas de Moreno nos llevaban a perder miles de animales y nos llevaron a perder ocho años, nueve, diez de producción. Estamos a punto, estamos vacunando 385.000 vacunos y llegamos a tener 387.000. Estamos ahí. Y pienso que lo mismo se está reflejando en todo el resto del país. El crecimiento fue muy paulatino, pero estamos en crecimiento. Ahora lo que nos preocupa es, vamos a producir más carne a quien se la vendemos, porque nosotros saturamos el consumo interno con la producción de carne. Si no la podemos aportar a diversos mercados, vamos a estar complicados por un exceso de producción. Tenemos que saber qué tipo de carne nos demandan y a qué mercados vamos a poder colocar. China está desembarcando, ha comprado frigoríficos. Inclusive el de Vigoratá, que está acá cerca, están en un proceso de transferencia a este grupo chino. Cuando decimos los chinos compran, compra el Estado chino. No compran empresas, porque no hay empresas privadas en China. Compra el Estado. Pero bueno, tenemos que colocar nuestras carnes en el mundo. Hemos ido recuperando, a partir de esta nueva gestión de gobierno, los mercados que habíamos perdido. Nosotros, cuando Kirchner cierra la exportación en 2005, estábamos exportando a 74 países. Ahora hay que volver a entrar y el lugar está ocupado. Tenés que entrar por ahí un poquito a los codazos e ir esperando tu tiempo. Pero tenemos toda la expectativa y creo que todos los ganaderos la tienen y por eso la retención de que esos mercados se van a abrir. Ahora, los últimos datos que se han conseguido, inclusive en estos días, del IPCBA, marcan que la exportación, por lo menos el primer trimestre de este año, se estaría recuperando, ¿no es cierto?, con el destino hacia China. Bueno, principalmente hacia China. China es el destino que crece prácticamente un 70% en febrero, pero ya no mejora también en otros lugares. ¿Está entonces en marcha esta recuperación del mercado? ¿Usted lo está viendo así? Sí, sí. Está en marcha, pero está iniciando la marcha. Nosotros acá, en la zona, teníamos dos frigoríficos exportadores, no quedó ninguno de los dos. Vamos a recuperarlos. Tenemos que hacerlo con mucha seriedad, todo lo que exportemos, y respetar los contratos que en su momento abandonamos contratos y abandonamos barcos con containers de carne entregados a Rusia. Está la expectativa de que se abra el mercado mexicano, el mercado canadiense, el de Estados Unidos, y todo lo que es sudeste asiático y China, que son también grandes mercados. Y después, pequeños mercados más chicos, como pueden ser Filipinas, que se está abriendo, pero todo lleva un proceso y lleva un tiempo. Y como comentaba Eduardo Freyge, entonces, la recuperación del stock ganadero marcha a paso firme, ya casi sobre los niveles de stock que se mantenían en la Argentina y particularmente aquí en la región, allá por el año 2007, cuando comenzó la intervención del gobierno en el mercado de carnes, en el mercado de producción. Y bueno, el tema de las exportaciones claramente es un proceso, como decía Freyge. Se perdieron muchos mercados en la etapa en la que Argentina no estuvo en condiciones de exportar, básicamente por las erradas políticas del gobierno anterior. Y bueno, ahora, progresivamente, se están recuperando esos mercados. Nos decía Freyge, inclusive, que los problemas que hubo en las últimas semanas con la exportación de carne brasileña en mal estado, por ahí le abre al productor argentino, al exportador argentino, la posibilidad de colocar carnes justamente en esos destinos. Pero claro, está complicando, esto está pasando con todos los sectores que compiten con la producción internacional, el retraso del dólar, que es un tema, bueno, que seguramente está dentro de la resta, ¿no? Para el sector agropecuario desde el punto de vista exportador. Pero nos decía igual Freyge que están trabajando junto con, en definitiva, los expertos del sector para producir cada vez mejor carne, carne de mejor calidad apuntada a los mercados internacionales donde Argentina hoy está vendiendo. Claramente se destaca hoy como destino de exportación China. China hoy aproximadamente se está llevando entre el 30 y el 35% de las exportaciones de carne argentina. Así que es un mercado que claramente necesita un producto acorde a la demanda de ese mercado interno en particular. Pero bueno, más allá de esta recuperación que se ve en el sector ganadero, nos interesó conversar con Freyge acerca de lo que está ocurriendo en materia de empleo, ¿no? Porque muchas veces se cuestiona este tema de que el sector agropecuario puede crecer y más allá del derrame, básicamente, no es un sector que genere empleo de manera directa. Así que en el segundo tramo de la charla justamente abordamos este tema y Freyge nos comentaba lo siguiente acerca de lo que está pasando y lo que puede pasar con el empleo en el sector ganadero. Sí, nosotros necesitamos más trabajo, necesitamos más empleados. Hay una pérdida muy grande entre lo que se llama el índice de procreo, es la cantidad de vacas que vos entorás y la cantidad de terneros que destetas dos años después. Es decir, lo que hoy entoramos, dentro de dos años vamos a ver el logro, la cosecha. Ese índice de procreo está en el 60-65% en el país y tendría que estar en el 80-85%. En nuestra zona quizá un poquito mejor, esto es un índice del país. Pero necesita eso, más atención de los animales, más cuidados en los partos, atención en las enfermedades venéreas, de transmisión sexual, la sanidad de los toros y de las madres, corrales, alambres buenos. Digamos, hay toda una infraestructura que tiene que mejorarse para ir mejorando los índices. Y entre las cosas que tenemos que sumarle es el cuidado de la hacienda. Necesitamos más personas. En este momento, por ahí, en una producción extensiva, como es la mayoría de las nuestras, salvo los encierres a corral, tenés un hombre cada 600, 700 hectáreas, que es cada 700 animales, 800 o 1.000. Todo eso disminuye los índices. Nosotros necesitamos mejorar, para mejorar ese índice y mejorar todo lo que ayuda a eso, entre ellos el tema del personal. Ahora, ¿este incremento del personal en el campo depende de una decisión de contratar de parte del productor hoy o depende de la disposición de gente para ir a trabajar al campo? Bueno, yo creo que si vos pagás bien, posiblemente consigas más gente. Además, tenés que darle la comodidad, la misma comodidad que hoy está gozando es empleado en el pueblo. Luz, tener los programas de los partidos de fútbol todas las tardecitas, poder juntarse, ir y venir. Entonces, nosotros insistimos mucho con el tema caminos, para entrar y salir del campo con facilidad. Conectividad, digamos, el tema de teléfonos. Hay áreas muy amplias, acá cerquita nomás, en que hay vacíos de comunicación, toda la conexión a internet. Y eso ayudaría, sin lugar a dudas, a conseguir gente. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil, para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar www.mdpursátil.com.ar SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema, abrimos este tramo de mercados y empresas hablando de la actividad del mercado inmobiliario. Le anticipaba en la apertura del programa que realmente el dinamismo que ya se empezaba a percibir desde agosto del año pasado, con los primeros pasos del régimen de sinceramiento fiscal, se está consolidando. Por un lado, está claro, de la mano de lo que ha sido la liberación del mercado cambiario. En la medida en que se pueden conseguir dólares y hacer operaciones en dólares libremente, el mercado que usa esta moneda históricamente en la Argentina como referencia, está traccionando o funcionando de otra manera. Por otro lado, está claro que el régimen de sinceramiento fiscal también regularizó la situación de fondos que hoy se pueden volcar a las actividades de compra de inmuebles, por ejemplo, y de otros bienes y productos financieros en la Argentina. Pero por otro lado, y este es el dato realmente interesante a esta altura del año 2017, lo que también está contribuyendo de manera importante a la recuperación del mercado, es el nivel al que están llegando los créditos hipotecarios. Usted sabe que el gobierno ha apostado mucho a este tema y bueno, se observa un crecimiento importante de los créditos hipotecarios en los últimos meses en el sistema financiero argentino a tal punto que, por ejemplo, los créditos que ajustan por inflación, estos créditos denominados en uva, como se llaman técnicamente, ya han superado el nivel de los 5.000 millones de pesos. Pero, ¿qué está pasando aquí en Mar del Plata, en el mercado inmobiliario y en el mercado de créditos para la vivienda? Bueno, vamos a compartir esta información con, bueno, base en el último trabajo del Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata y lo que usted ve en pantalla, en primer lugar, son las escrituras de compra-venta que avalan esto que le decía, que el mercado inmobiliario ha, le diría yo, cambiado completamente la tendencia en general por redón. En marzo se hicieron 888 escrituras, el número interesante es el crecimiento interanual, que es 27%, con lo cual, el primer trimestre ya acumula 1.885 escrituras en nuestro partido, con un incremento interanual del 32%. Un dato muy relevante en este sentido es que ya las escrituras de compra-venta alcanzaron los niveles, prácticamente, que teníamos de escrituras en el año 2012. Y recuerde usted que en los primeros meses del 2012 todavía se podían hacer operaciones con dólares porque, si bien los primeros controles cambiarios arrancaron en octubre del 2011, todavía el primer trimestre de ese año 2012 tenía un mercado inmobiliario bastante fluido que después, obviamente, tropezó fuertemente con lo que fue la profundización de los controles a la compra de dólares. Así que primer trimestre para lo que es el mercado inmobiliario marplatense, el mejor, le diría, desde el año 2012. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Bueno, aquí tenemos una pista con los datos de hipotecas, que usted ve ahora en pantalla. Fíjese que en marzo se hicieron en nuestro partido 218 hipotecas, crecimiento interanual de 142%, con lo cual, el primer trimestre asciende a 399, con un incremento de 123%. También para las hipotecas, y de aquí el comentario vinculado con el apoyo que esto le está dando a la recuperación del mercado inmobiliario, también las hipotecas, le decía, en niveles máximos desde el año 2012. Realmente muy interesante lo que está pasando en el mercado inmobiliario y que uno imagina se va a profundizar esta recuperación, este crecimiento, a partir de lo que sea, por ejemplo, la puesta en vigencia plena del programa Procrear, que actualmente está, por ejemplo, durante abril, en periodo de inscripciones para el programa que apunta a la construcción de vivienda, pero que ya cerró en marzo con la inscripción para la compra de viviendas nuevas o usadas. Bueno, esos créditos seguramente se van a estar instrumentando y entrando en el mercado en los próximos meses. Pero volvemos a cambiar de tema, hablamos de la actividad comercial, porque desde esta semana que se inicia, bueno, una de las novedades importantes es que comienza la obligatoriedad de los comercios, bueno, esto es obviamente por etapas, de utilizar Postnet para realizar ventas con tarjeta de débito. Sobre este tema, conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui. Sí, es cierto, es por etapa, se divide en tres o cuatro rubros que ahora los podemos ir viendo, pero en grandes rasgos son, digamos, comercio, profesionales y otros espacios culturales y demás, el resto de contribuyentes y monotributistas, digamos, para ser cuatro grandes grupos de contribuyentes. Y es cierto, es por una escala que empieza progresiva, que empieza a partir del 30 de abril en cuanto a la obligatoriedad de tener el Postnet para cobrar las operaciones que se llevan adelante en esos tipos de comercio o profesionales o quien fuera. Y lo que se tiene en cuenta en esta escala es los ingresos del año 2015, ¿no es cierto? En la persona física al 31 del 12 del 2015 o en personas jurídicas los balances que estén cerrados al 31 del 12 del 2015. Es decir, que para saber si encuadra uno o no en obligatoriedad tener Postnet de acuerdo al rubro y a los ingresos, estos ingresos son los que hubiera tenido en el 2015, a fin del 2015. Y a partir de ahí hay que ubicarse en la normativa, ¿no es cierto?, en cuanto a los rubros y el monto de ingresos tenidos, insisto, en el 2015. Por ejemplo, lo que empieza el 30 de abril es para todos los comercios, todos los comerciantes que haya tenido en el 2015 ingresos por más de 4 millones de pesos. Ese es el primer grupo que tiene la obligatoriedad de contar con el Postnet a partir, insisto, del 30 de abril. Después va mes por mes, ¿no es cierto?, bajando de 1 millón a 4 millones para comerciantes a partir de fin de mayo y en menos de 1 millón a fin de junio. Eso sería la parte de comerciantes. Después viene la parte de profesionales, que quizás profesionales, espacios deportivos, culturales, hay rubros que pueden ser un poquito más sensibles en cuanto a esta obligatoriedad, sensibles en cuanto que pueda haber un poco más de resistencia porque es lo que menos por ahí están acostumbrados a su utilización. Que empieza, ¿no es cierto?, a partir de junio, julio y agosto y que también está dividido en los ingresos. Más de 4 millones, de 1 a 4 millones o menos de 1 millón. Y después sucesivamente viene con otro tipo de actividades y después con los monotributistas. Pero, digamos, empieza en abril y hasta el 31 de diciembre estarían todos los rubros excepto los monotributistas que facturen hoy día menos de hasta 336 mil pesos. O sea, los monotributistas que facturen hasta 336 mil pesos tienen la obligatoriedad de contar con Postnet en marzo del 2018. Todo el resto de los contribuyentes vence de una u otra manera, ¿no es cierto?, de una u otra manera en cuanto a los tiempos, vence el 31 de diciembre de 2017 la obligatoriedad. Y como usted ve entonces, la obligatoriedad comienza con el arranque del mes de mayo, pero esto es por etapas, ¿no? De acuerdo a los niveles de facturación de cada comercio, pero en la medida que esto vaya avanzando seguramente, bueno, de manera progresiva todos los comercios de, digamos, la actividad marplatense concretamente van a estar alcanzados por esta obligatoriedad. Y lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, están previstos descuentos, de acuerdo a la condición de cada contribuyente que hay que consultar con el proveedor del servicio de Postnet. Y un tema que se nos ocurre importante destacar es que esta vez parece que la obligatoriedad de contar con Postnet va en serio, ¿no? Porque realmente había una norma que ya, de alguna manera, obligaba al comercio a manejarse de esta manera que nunca se había controlado a fondo, si bien había alguna experiencia, pero, bueno, esta vez parece que efectivamente se va a aplicar y se va a controlar. Así que en el segundo tramo de la charla conversamos con Jauregui de Berri sobre este tema, qué tipo de sanciones están previstas en las nuevas normas para aquellos que incumplan con la obligatoriedad de tener Postnet para vender con tarjeta de débito. En esta norma está prevista también la sanción que, si uno empieza a ver, encuadra o encuadraría, ¿no es cierto?, en cuanto a la norma en una posible aplicación de la sanción de clausura del establecimiento o eventualmente alguna multa por no contar con Postnet. Uno diría que en este tipo de exigencia naturalmente se tendría que ir a la incorporación del Postnet, digamos, pero es una cuestión prácticamente en cuanto al movimiento de dinero en el cual se quiere reducir por distintos motivos desde el punto de vista fiscal y también desde el punto de vista de la seguridad. Desde el punto de vista fiscal porque obviamente la tendencia a la bancarización es la posibilidad de tener Estado de mejor controlar las operaciones y a partir de allí recaudar impuestos. También desde el punto de vista de la seguridad porque permite moverse sin dinero ante eventuales robos o cuestiones de ese tipo que puede ser menores. Y otro para desalentar el uso de billetes por implicancia en otro tipo de, quizás en delitos un poco más complejos. Es decir, mundialmente se tiende a la autorización de estos sistemas. Obviamente que siempre hay una parte que se resiste a este cambio pero uno en principio no lo vería como algo que a futuro no se vaya a implementar. Yo creo que todo indicaría que va a tener un resultado sea por la posibilidad de aplicar sanciones o sea porque se va a ir adaptando casi todo el espectro comercial y servicios y demás se va a ir adaptando a estas modalidades. Hoy existen muchas herramientas informáticas también novedosas para utilizar o utilizándolas como medio de pago. Yo creo que más que desde el punto de vista de las sanciones yo creo que también desde el punto de vista de la sociedad creo que va a ir incorporándolo como un medio mucho más fácil y válido para pagar nosotros las distintas operaciones. Señor, señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntite como en casa Séntite como en pava Séntite bien Pásalo bien Séntite como en pava Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com S.P.I. Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Bien, y pasamos en este tramo del programa a hablar del programa Naves Recuerde que ya la semana pasada le comentábamos con la participación de funcionarios del Banco Macro que el programa Naves había tomado en esta nueva etapa en el ciclo 2017 a la ciudad de Mar del Plata como cabecera de la región y bueno, Mar del Plata por esa misma razón es una de las nueve localidades del interior del país que forman justamente ejes dentro de lo que es el programa Naves con una concepción más federal que la que tenía años anteriores y bueno, nuestra idea es contarle algunos detalles más acerca de este programa el programa Naves es muy conocido porque lleva muchos años de vigencia que apunta básicamente a la asistencia para emprendedores y empresas en distintos niveles de actividad y que ha sido llevado adelante tradicionalmente por la Escuela de Negocios de la Universidad Austral una de las más reconocidas de América Latina bueno, un dato importante es que esta semana concretamente el 4 de mayo cierra la inscripción para el programa Naves en su edición 2017 así que lo que compartimos a continuación es la charla que manteníamos en los últimos días con Juan Martín Rodríguez que es director del programa Naves que nos contaba detalles acerca de este ciclo 2017 de la actividad de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral Es muy amplio el abanico de posibilidades para inscribirse a Naves tenemos tres grandes categorías unas ideas de negocio que está compuesta por proyectos que todavía no emitieron ninguna factura que no tienen gente en relación de dependencia ni que recibieron inversión o sea, ideas que están en la cabeza de un emprendedor exclusivamente más allá de que todavía no tengan un modelo de negocios definido no es necesario que lo tengan esa categoría tiene el 50% de las inscripciones anualmente en el proceso de Naves y después tenemos dos categorías más que son especialmente fuertes en el interior del país una de ellas es empresas nacientes que abarca las empresas que tienen menos de cuatro años de vida o sea, que ya están facturando pero que no superaron los cuatro años desde la emisión de la primera factura y una categoría especialmente fuerte en el interior mucho más porcentualmente que en Buenos Aires y Gran Buenos Aires es la de nuevos proyectos de empresas en marcha esto es nuevas unidades de negocio proyectos de internacionalización o proyectos de cualquier tipo que nacen en el marco de una empresa de cualquier antigüedad entonces una pyme en Jujuy por ejemplo que hace 20 años que hace lo mismo pero decide innovar bueno, ese proyecto de innovación puede canalizarlo y perfeccionarlo a partir del proceso de Naves bien y cuáles son los criterios que se utilizan para la selección en términos generales digamos más allá de estas cuestiones puntuales que vos destacás ¿no es cierto? una vez que estos proyectos entran en análisis ¿cuáles son los criterios básicos que se utilizan para seleccionar? mirá Marcelo te cuento los criterios que dicen las bases de Naves pero después te cuento que es bastante flexible esto según las características de los proyectos que se presentan los rasgos de evaluar son primero el equipo emprendedor que todos sabemos que es el secreto del éxito de cualquier proyecto ya sea comercial o social porque también tenemos proyectos sociales participando en Naves otro de los criterios es el grado de innovación pero no necesariamente innovación disruptiva una pequeña mejora una pequeña dosis de creatividad en una industria muy tradicional puede ser un proyecto sumamente exitoso o sea no hace falta crear la pólvora para participar en Naves ni mucho menos y otro de los aspectos es escalabilidad y visión regional esto es que el proyecto pueda estar pensado en gran escala más allá de que sea chiquitito o esté empezando ahora de que pueda tener un alcance y un impacto importante con los años de hecho los ayudamos a crear modelos que pueden haber venido con una intención de ser locales o de una escala pequeña y los ayudamos a crear modelos que puedan ser escalables y que puedan licuar costos fijos en su crecimiento y que sean realmente replicables Muy amplia entonces la convocatoria de este programa Naves desde una simple idea de negocios hasta un emprendimiento ya en marcha con varios años de vida pero con un proyecto distinto o innovador puede estar siendo candidato a participar de esta edición 2017 de este programa Naves ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de acompañamiento recibe el emprendedor una vez que es incluido en el programa? Sobre este tema conversamos con Rodríguez en el segundo tramo de la charla Tenemos dos grandes etapas La primera etapa es la que podemos hacer gracias al Banco Macro que tuvo la visión de apostar al emprendedorismo a nivel federal y que se desarrolla en nueve sedes a lo largo y a lo ancho del país Esa primera etapa está compuesta por seminarios de todo el día una red son tres seminarios de todo el día que son bisagras para que vayan avanzando en el proyecto independientemente de los seminarios cada seminario dispara una serie de tareas para poder completar el modelo de negocios o poder perfeccionarlo Al mismo tiempo tenemos el acompañamiento de 50 consultores un panel de consultas de distintos especialistas cada uno en un área diferente marketing operaciones recursos humanos finanzas cualquier tema que pueda ser crítico para el desarrollo de un emprendimiento y además el Banco Macro pone en cada sede un grupo de especialistas financieros para tratar un tema crítico en el desarrollo de los proyectos y que suele ser el que menos atención recibe a veces por el perfil de los emprendedores a veces porque implica ponerse a trabajar con temas no muy amigables que es el desarrollo de las proyecciones financieras entonces tenemos formación tenemos un panel de consultas y tenemos acompañamiento puntual de gente del Banco Macro en aspectos financieros esta es la primera etapa los cinco proyectos seleccionados de cada una de las sedes acceden a completar el proceso de formación en el campus del IAE que es la escuela de negocios de la Universidad Austral que está rankeada entre las 30 mejores escuelas de negocios del mundo y no solamente el banco les está financiando la beca para participar de naves en el campus del IAE sino que además se hace cargo de los traslados y la estadía de los participantes de los proyectos seleccionados esta segunda etapa consta de tres seminarios de todo el día en el campus del IAE la asignación de un mentor y después la participación en la parte de competencia propiamente dicha del proceso por premios como asesoramiento horas de asesoramiento legal financiero contable formación un montón de servicios que apalancan el crecimiento del proyecto por último te pido fechas porque seguramente esta convocatoria tiene fechas tiene plazos que los emprendedores que se quieran presentar tienen que tener presente ¿no es cierto? ¿cuáles son justamente las etapas que ustedes tienen previstas? excelente a partir de hoy todos los emprendedores de Mar del Plata y ciudades aledañas Mar del Plata concentra el desarrollo del programa en la zona a partir de hoy y hasta el 4 de mayo pueden inscribirse vía web en www.iae.edu.ar barranaves ahí eligen simplemente la sede en la cual quieran inscribirse y en forma totalmente gratuita pueden inscribirse a la competencia tenemos 80 cupos para participantes de la sede de exceder el número de escritos va a haber una selección de los proyectos pero bueno de ser menos de 80 los 80 ya están adentro así que hasta el 4 de mayo cierren las inscripciones y a partir del 11 de mayo es el comienzo de los seminarios acá en Mar del Plata lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Jauregui Berri Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 o 410-7999 Bien, abrimos este nuevo tramo de Mercados y Empresas compartiendo más datos que tienen que ver con la marcha de la actividad económica en la Argentina bueno, datos que tienen que ver con dos sectores que venían complicados la construcción y la industria pero uno de ellos ha dado señales importantes de reversión durante el mes de marzo esto es lo que compartimos a continuación bueno, la construcción en marzo bueno, uno de los datos más interesantes de la última semana creció 10,8% en relación a marzo del año pasado con lo cual bueno, la magnitud de la recuperación de marzo pone al primer trimestre en positivo con un incremento del 1,8% esto de la mano de lo que es la atracción tanto de la obra pública como de la obra privada así que bien la construcción reaccionando durante el mes de marzo lo que sigue debe es la industria que es lo que compartimos a continuación bueno, en marzo continúa cayendo si bien a un ritmo menor pero continúa con retroceso de la actividad 0,4% con lo cual el primer trimestre termina 2,4% por debajo del nivel de actividad del primer trimestre del año 2016 algo que nos sorprende básicamente por el impacto que tiene el atraso cambiario sobre la actividad industrial un tema a seguir de cerca porque como lo hemos comentado además de una oportunidad esto seguramente bueno, supone de parte del gobierno en la medida que continúe este atraso cambiario bueno, la definición de políticas cada vez más activas para sectores que evidentemente no pueden competir con estos niveles del tipo de cambio entre el peso y el dólar pero volvemos a cambiar de tema y hablamos ahora de la actividad de la Universidad KS aquí en la ciudad de Mar del Plata porque esta semana está comenzando una diplomatura en derecho de los usuarios y los consumidores un tema importante que tiene que ver con la actividad no solamente de funcionarios de estas áreas en distintos gobiernos provincial, nacional municipal sino también desde el punto de vista de las empresas que necesitan saber cómo manejarse dentro de lo que es una legislación de derechos de usuarios y consumidores que realmente ha tenido muchos avances en los últimos años sobre este tema conversamos en la semana con Alejandra Cormos que es la vicerectora de la Universidad KS en Mar del Plata Bueno, esta diplomatura surge de un convenio que realizó la Universidad básicamente la Cámara Argentina de Comercio con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y es un programa de formación para profesionales para abogados para funcionarios públicos profesionales que tienen que trabajar en las empresas en todas estas cuestiones en todas estas cuestiones de defensa del consumidor hoy es un tema que sabemos que está muy vigente el hecho de la denuncia de la mala praxis o no pero digamos que necesitan tanto las empresas como las empresas de servicios como los funcionarios públicos todos hoy necesitan formarse en toda la temática relacionada con el derecho del consumidor y la defensa de hecho si no no tendríamos una Dirección Nacional de Defensa del Consumidor esta diplomatura la organizaron la diagramaron los especialistas que tenemos yo diría más importantes en el país en este momento es una diplomatura presencial que se dicta una vez cada tres semanas y en ella participan docentes como bueno el coordinador en Mar del Plata es el doctor Federico Álvarez Larrondo y en Buenos Aires es el doctor Javier Wanstroud y después por supuesto participa como docente hasta el director nacional de Defensa del Consumidor el doctor Blanco Muño es decir que es algo que es una propuesta sumamente interesante para la actualización de profesionales o la formación de profesionales más jóvenes y es realmente una propuesta digamos emanada de los especialistas más importantes que tiene el país ahora en qué consiste el concepto de diplomatura qué diferencia tiene esto con una carrera universitaria tradicional o inclusive con cursos que se puedan dictar en este tema de derechos de usuarios y consumidores bueno en realidad la diplomatura no es un título aceptado por el Ministerio de Educación pero es la alternativa que tenemos las universidades y de hecho hoy se ve mucha propuesta de diplomatura desde las universidades de dictar antes se llamaban programas hoy se llaman diplomaturas porque de alguna manera hay que ponerle algo que los nuclee que los aglutine y permiten dictar un conjunto de cursos que llevan a la actualización profesional a una certificación en un nuevo conocimiento por ejemplo nosotros en este momento estamos dictando una diplomatura en producción de videojuegos no es una carrera formal pero es una propuesta más corta que una carrera y que permite que profesionales del área de sistemas de producción audiovisual bueno los requerimientos para el ingreso son específicos para esa diplomatura puedan hacer una actualización y puedan obtener un título que en realidad es una certificación propia de la universidad es decir no tiene una resolución oficial pero es algo que avala la universidad lo que se observa en relación a esta modalidad de programas que están ofreciendo tanto universidades privadas como también públicas es una tendencia a programas de capacitación o de formación un poco más cortos que los posgrados tradicionales hablaba Alejandra Cormos de que la universidad de KS se consideran diplomaturas a aquellos programas que apuntan una carga horaria cercana a las 80 horas y bueno esto obviamente tiene un enfoque mucho más pragmático que los programas de formación tradicionales como los posgrados ¿no es cierto? así que aprovechamos la segunda parte de la charla con Alejandra Cormos allí en la universidad de KS para hablar de otras diplomaturas y otros cursos programas de este tipo que está ofreciendo la universidad dentro de este cambio de enfoque que le reitero se observa no solamente en la universidad privada sino también en las universidades módicas hay propuestas que son presenciales y son propias de cada sede por ejemplo nosotros acá tenemos la diplomatura en Neuro Liderazgo o esta que te estoy hablando de producción de videojuegos que es semi presencial y también tenemos ofertas de diplomaturas que son a distancia entonces esas diplomaturas no importa en qué sede está no se ofrecen digamos que pertenecen a la universidad esto de entender que la distancia no tiene ni espacio ni tiempo a veces es complicado pero son buenas propuestas para la gente que no puede asistir a clases que tiene que viajar o que tiene otras problemáticas hemos tenido muchísimo éxito el año pasado y estamos lanzando este año de nuevo con una diplomatura en ceremonial y protocolo porque esto tiene que ver con el digamos está dividido en módulos aparte de una introducción en ceremonial y protocolo ceremonial empresarial internacional público para escuelas digamos que esto es un tema que hoy es una necesidad bastante palpable tenemos una diplomatura en logística internacional que también es a distancia hay unos negocios internacionales que se dicta en la sede de Buenos Aires es decir que tenemos una propuesta bastante amplia tendiente a ofrecer formación actualización nuevos contenidos para para los profesionales o en algunos casos como esto de la diplomatura en ceremonial y protocolo que digamos los requisitos de ingreso no son demasiado estrictos sino alguien que necesite conocer acerca de esto seguro por último Alejandra te pregunto ¿en qué etapa de año se pueden iniciar este tipo de diplomaturas teniendo en cuenta que estamos ya digamos casi cerrando el mes de abril ¿no es cierto? ¿en cualquier momento se puede incorporar a este tipo de programas o hay fechas específicas? no bueno generalmente por la programación que tenemos cualquiera de nosotros las diplomaturas empiezan a principio de año o mediados de año pero cuando estamos hablando de diplomaturas a distancia la realidad es que el inicio puede ser en abril puede ser en mayo bueno esta en particular de derecho de los usuarios y consumidores que es presencial se inicia ahora pero hay otras que se inician en mayo principio fin yo diría que hay algunas que se siguen dictando en verano con lo cual no solamente se dictan para la Argentina sino que en algún caso también hay gente del exterior entonces yo diría que siempre traten de mirar la página de la universidad porque es tan dinámica la oferta que hoy se hace de las propuestas de cursos de diplomaturas y de diferentes actividades en lo que se llama educación continua que no tenemos un momento preciso del año para iniciar determinada propuesta tu préstamo está cantado quiero pintar mi casa muy 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 vamos a hacer un viaje muy 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 voy a cambiar mi moto muy 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 préstamos muy préstamos muy con la confianza y el prestigio del grupo Faba Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval bien último tramo de mercados y empresas y entramos ya en comunicación telefónica entonces con Mar del Plata Bursátil y desde allí vamos a conocer cómo está cerrando la semana la bolsa porque ya estamos en comunicación telefónica con Adriana Filiolo ¿cómo estás Adriana? muy buenas tardes ¿qué tal Marcelo? buenas tardes bueno contanos en principio cómo viste la semana en la bolsa porque comentábamos en el bloque previo que desde los Estados Unidos bueno la noticia que de alguna manera sostuvo los mercados fue el anuncio de la reforma fiscal de Trump ¿no es cierto? bajando impuestos y eso reitero sostuvo las cotizaciones ¿qué viste acá en la bolsa argentina? ¿qué efecto de esto llegó? ¿qué nos podés contar? y la bolsa nuestra en la semana bueno tuvimos lunes y es más se siguió bastante el mercado bueno acompañando siempre el tema de las elecciones del domingo en Francia claro y bueno eso el lunes cuando llegamos o sea el Marval Estados Unidos las bolsas de Europa todo eso estaban fuertemente para arriba después el miércoles o jueves estuvo corrigiendo un poco la del mercado bajó el petróleo eso hace que bajen los Petrobras Brasil bueno esos papeles que realmente marcan bastante la tendencia del mercado y bueno y hoy nuevamente está el mercado estabilizado hay papeles que están bastante para arriba y inclusive bueno hoy estábamos mirando un poco Sammy que está el 5% arriba el tema que se anunció que se vuelven a exportar el tema los limones que estaba trabado en Estados Unidos bueno en general el Marval es un índice y vos lo mirás hoy y está prácticamente igual que el otro viernes pero en el medio siempre pasan cosas seguro ahora Adriana una de las noticias importantes de la semana fue la nueva licitación del ETE las letras del tesoro que como siempre decimos le permite a los ahorristas a los inversores bueno por un lado ganar una tasa de interés en una colocación en dólares de corto plazo una tasa de interés muy superior al plazo fijo y por otro lado que está la posibilidad de comprar esas letras cuando uno las compra con pesos a lo largo del dólar mayorista que por ejemplo esta semana tenía como 30 centavos de diferencia con respecto al que se pagan las casas de cambio o a través de home banking en los bancos entonces ahí aparece una gran oportunidad y hay mucha demanda pero está el problema de que se adjudican pocas contanos que está pasando claro nosotros bueno cada vez tenemos más clientes inclusive había muchas más colocaciones en letras a raíz de que la semana pasada se puso a disposición los dólares provenientes de la amortización y de la cancelación final del título este el bonar 10 o el a 17 según como lo lo vean en las pantallas pero bueno al estar todas esas masas de dólares disponibles también al colocarlos la colocación es aproximadamente te dan un de 5 te dan de 5 pesos que dólares que ofreces te toman uno entonces nosotros igualmente tomamos nuestro recaudo pero como lo harán muchos si queremos colocar 100 mandamos 150 entonces mejoramos un poco la relación del prorrateo pero en definitiva yo lo que veo es eso que te quedan tantos fondos sin colocar igualmente bueno se vuelve a insistir en la próxima licitación del ETE igualmente los bonos nosotros siempre decimos bueno eso es para el colocador corto que quiera bueno colocarlo porque lo necesita o por igualmente ahora venían 180 días la última colocación fue nosotros realmente lo que vemos mejor son el tema de los bonos porque todavía inclusive este año han salido una serie de bonos nuevos que no son quizás tan conocidos por el público pero son en general son bonos largos que vencen arriba del año 2030 30, 33, 37 pero bueno como vos en cualquier momento los podés vender contra dólares lo importante es la tasa que te están dando hoy entonces hoy te encontrás con bonos que todavía te pagan el 7,30 aproximadamente tienen ese rendimiento así que bueno nosotros pensamos que de última si el cliente va a mantener la inversión en dólares en vez de quedarse en dólares con esos mismos dólares puede comprar bonos y cobrar la renta cada seis meses en dólares y cuando decide cancelar la inversión en dólares tomar siempre en cuenta que pueden venderlo contra dólar billete entonces bueno o sea pienso que a la gente que no va a necesitar los dólares en vez de canalizarlo a través de una lete que te paga aproximadamente un 3% anual podés colocarlo a un 7% pero bueno ahí tenés otro nivel de inversor quizás no todos están preparados para comprar un título pero bueno siempre decimos nosotros que los títulos no pagan impuestos a las ganancias no pagan bienes personales así que bueno para nosotros es una herramienta súper valiosa seguro este tema de los beneficios impositivos que tiene la inversión en títulos públicos bueno seguramente ha pesado por ejemplo en este exceso de demanda que se ve por las letras en cada colocación que se da cada dos semanas ahora Diana el otro tema que me parece importante comentar rápidamente es el de las letes ¿no es cierto? porque decía ya desde la apertura que subió la tasa en la última colocación pero incluso sigue subiendo en el mercado secundario ¿no? ¿cómo está esto? si las LEVAC están cotizando nosotros lo que vemos como beneficioso es que se nos presenta como antes las LEVAC eran todas las semanas tenemos gente que a lo mejor ha transferido o ha depositado para hacer LEVAC y no hay una nueva licitación hasta el 17 de mayo y eso nos permite a nosotros o bien el cliente que ha participado en una LEVAC y necesita los fondos por algún tema que lo pueda rescatar o bien alguien que quiera entrar al mercado hoy podés comprar la LEVAC al 17 de mayo y con eso no tener los fondos que estén inactivos hasta que llegue el 17 de mayo para colocarlos ¿no? y eso todo te lo da la posibilidad porque hay un mercado secundario o sea que encima que es un plazo corto porque es relativamente corto 30 a 35 días como en este caso que fue 28 la última te permite entrar o salir cuando vos quieras y eso es importante y lo que notamos estas semanas fue que la tasa de colocación que te estaba dando no solo se respetaba sino que estaba más alta que lo que se había pagado el 19 de abril así que bueno la expectativa es que la tasa va a seguir para el próximo vencimiento del 17 de mayo seguro bien Adriana muy completo tu informe este tema de las letras del tesoro y de las LEVAC realmente domina la escena financiera así que vale la pena bueno escuchar semana a semana tus comentarios sobre estas cuestiones bueno te agradecemos mucho esta nueva participación y bueno volvemos a entrar en contacto el próximo viernes bueno Marcelo nos hablamos en la semana hasta pronto bien conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil con el panorama financiero allí en la bolsa y bueno nosotros cerramos como siempre compartiendo datos de tasas esto de lo que hemos venido hablando durante el programa en primer lugar las tasas en pesos ahí las tienen las LEVAC en el mercado secundario 24,75% anual bien por encima de las tasas de plazo fijo el mayorista está terminando la semana en 1969 y el minorista en 1802 y por último las tasas en dólares que bueno arrancan con el tema de las letras en dólares que según la última colocación que se hizo esta semana arrojó un rendimiento de 2,86% a 182 días el bono 2024 acá ya pasamos al tema de los bonos plazo más largo como comentaba Adriana 4,40 y por último el bono de descuento otro de los más operados aquí estamos hablando de un bono que vence el año 2033 6,90% anual muchas alternativas realmente en el mercado bueno alternativas que claramente están superando en todas las instancias a las tradicionales colocaciones a plazo fijo en los bancos bueno uno lo que advierte justamente es que muchos ahorristas están buscando este tipo de productos porque ante la mayor calma financiera que se observa en esta etapa en la Argentina bueno muchos se animan a tomar plazos más largos y de esa manera capturar rendimientos más elevados con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como hacemos siempre hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana y y y Gracias por ver el video.